Hola, bienvenidos. Este video es muy importante porque vamos a ver que detrás de una dos forma constante hay una forma bilineal alternante. El ejercicio dice así. Tenemos una dos forma constante y vamos a agregar hipótesis extra de que es invariante de bach rotaciones. Con esta dos forma vamos a definir una nueva función, esta fin, que va de R2, R2 y toma valores en R. De tal forma que la función valorada en Q,R es simplemente la integral del triángulo dirigido que va de O, del origen, a Q y luego R. Entonces este, este ya me da un número real. Entonces con esta estoy cocinando esta función que está acá, la fin. Lo que pide el ejercicio probar es que si yo dejo la segunda coordenada fija, la función phi abre sumas en la primera coordenada. Entonces sería phi de este con este. Fíjense que la R aparece tanto en la primera suma como en el segundo punto sumando. Y pasa algo similar cuando fijo la primera coordenada. Cuando fijo esta coordenada y calculo la phi de R más R' entonces se abre la suma. Sería phi de R, phi de Q R más phi de Q R'. Y por último, cuando intercambian las coordenadas, el valor este cambia por un signo. Entonces esto es lo que está diciendo que esta phi, que se obtiene a partir de la integral de la dos forma, es una función, bueno, al menos abre sumas, y es esta alternativa. Que es casi que sea una función bilineal. Entonces vamos a hacer la demostración del inciso 2. El inciso 1 se prueba de manera muy similar. Entonces en el inciso 2, si recordamos ahí, lo que fijamos es el punto Q, que está en R2. Entonces este punto va a estar fijo, y voy a estar considerando triángulos que empiezan a Q R, de esta forma. Ahora, en principio, el triángulo no tendría que estar con este lado sobre el eje de las X, pero si está por acá afuera, o si está así un poco rotado. Lo único que hago es, usando que es invariante bajo rotaciones y traslaciones, usando que la integral es invariante bajo rotaciones y traslaciones, lo puedo mover de tal forma que lo pongo en esta posición. Entonces así lo vamos a dejar este fijo, pensando que el lado OQ queda sobre el eje de las X. Este es el que va a estar variando. Entonces para este inciso, la variable es esta R, entonces voy a poder tener distintos triángulos. La R podría estar abajo, entonces me dibujaría una R así. Entonces para calcular el valor para esta R, me fijo en este triángulo dirigido, perdón, que va de aquí, acá, acá, de OQR, para esta R', digamos, que calculo la integral de este triángulo dirigido, y ese me da el valor de la fin. Ahora, vamos a hacer una construcción auxiliar. Lo que vamos a considerar ahora es el eje este de las Y. Entonces esta función que está aquí, le vamos a llamar Y, al eje de las Y, en Y mayúscula, y notamos que este que está aquí es un subespacio de R2. Siempre que sumen vectores sobre este eje, se van a quedar sobre este eje. Y vamos a introducir una función auxiliar que va a ser este... va a agarrar puntos del eje de las Y, los va a mandar a los reales, y simplemente va a ser este FI volado en Q, U, S. Entonces, ¿cómo se calcularía esto? Pues sería... ¿cuál es la FI? Por hipótesis, es la integral del triángulo dirigido que empieza en U, Q, y termina en este códex de aquí. S. Y calculo la dos forma. Entonces empiezo así, así, me voy al eje de las Y, al punto S, y luego regreso, ¿no? Me fijo en este triángulo dirigido, calculo la integral con respecto a esta dos forma, y ese es el valor de FNS. Entonces esta función nos va a ayudar a probar este, el ejercicio. Entonces la afirmación que ahorita vamos a hacer, entonces ahorita todo el objetivo de aquí en adelante es probar que F de la suma es la suma de las Fs. Siempre y cuando S y S' estén sobre el eje de las Y. Entonces eso quiere decir que F de S más F de S', que sería la integral sobre este triángulo rojo, que sería esta, más la integral sobre el triángulo azul, que es el corresponde al S', me va a dar la integral de un triángulo más grande que es cuando resulto que es cuando el vértice, el tercer vértice es el resultado de sumar S con S'. Entonces vamos a demostrar esto, vamos a hacer casos para demostrar esta identidad. Entonces empezamos con el primer caso. Entonces para el primer caso vamos a suponer que tanto S como S' están en la parte positiva del eje de las Y, ¿no? Están por acá. Entonces cuando sumo S con S', como ambas son positivas, la suma va a estar arribada tanto de este como de este. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el ejercicio? O sea, la afirmación, perdón. Para probar que esta identidad se da, lo que tengo que probar es que la integral del lado, la integral sobre el triángulo morado que corresponde a esta, que voy de O, Q a la suma, tiene que ser igual a la integral, vamos a ponerla de rojo, de F de S que S sería desde O hasta Q, luego de Q hasta S, y luego me regreso al rojo. Sería esta integral del rojo más la integral de las dos formas sobre, vamos a ponerlo en azul, que va de O a Q, luego de Q a S' y luego me regreso. Este sería el azul. Entonces, para probarlo, en este caso hay que probar que la integral sobre el morado, la integral del rojo más el azul. con estas direcciones, ¿no? Porque siempre estamos fijando que empezamos siempre en O, esa es la regla de correspondencia, empezamos en O, luego en Q y luego regresamos. Alejandra, G. Entonces, esto es lo que hay que probar, ¿no? Ahora, este como procedemos a probarlo, si se fijan, el triángulo morado, el más grande, este que está aquí, lo voy a poder descomponer como sumas de triángulos dirigidos, lo voy a descomponer como la suma del triángulo rojo, este que está aquí, más este pedacito que está acá, ¿no? Entonces, eso está aquí. Entonces, en términos de integrales, es esto que está aquí, es esta ecuación. Entonces, esta es la morada, entonces sería la integral del triángulo morado, ¿ya está? es igual a la integral del triángulo, este sería del rojo, el que está de O, Q a S, de O, Q a S, si se fijan, están cuadrando las orientaciones, ¿no? Entonces, la del rojo, este que está aquí, coincide con la orientación del morado en esta, en este, en este lado que está aquí, que va de O a Q. Y tengo que sumar esta extra, ¿no? Esta es la que no aparece bien aquí, pero esta sería la de S, Q, S, más S' Entonces, la integral extra, que aparece aquí, tendría que ir de acá, 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 entonces, como sumo esos dos triángulos, vamos a ponerle este naranja, entonces, voy a ver aquí, un triángulo naranja extra, que sería este, entonces, la suma del triángulo rojo y del naranja me da el morado, entonces, este sería el naranja, este sería el rojo, este sería el morado, entonces, esta ecuación se vale, simplemente, porque, estoy con una, dos formas, y las dos formas son aditivas, y descompuse este, como la suma de este, y este, luego aquí notamos, que precisamente, esta integral, es F de S más S', esta integral, por definición, es F de S, entonces, lo que estaría súper bien, es que este fuese, precisamente, F de S', que es lo que vamos a probar, ahorita, entonces, vamos a probar, que este, en naranja, esta integral, que va de SQ a la suma, es igual a la integral, que va de OQ a S', que es el azul, este va de OQ a S', es decir, lo que vamos a probar, es que esta integral, sobre este triángulo dirigido, y este triángulo dirigido, van a ser iguales, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí los puse, otra vez, entonces, aquí está el de S', ese era el azulito, entonces, aquí borré los otros triángulos, y nomás me quedé con el naranja, que es esto, ¿cómo lo vamos a hacer, para que las integrales, del azul, las integrales, sobre el triángulo azul, y sobre el triángulo naranja, sean este, sean iguales, lo que vamos a hacer, es vamos a mover, este triángulo, que está aquí, la 1 forma, es invariante, bajo traslaciones, entonces, esta integral, sobre este triángulo, no va a cambiar, si yo muevo este triángulo, digamos, este, en esta dirección, lo voy a mover, ahí está movido, pues tengo este mismo triángulo, más que, arriba, una observación, que es muy importante, es, me fijo, en este lado, del triángulo azul, este lado, pues es, la distancia, que va de 0 a S', si se fijan, como, este punto, que está aquí, el morado, es S más S', y este que está aquí, es S, esta distancia, que va de S, a la suma de S más S', es exactamente la misma, que esta distancia, simplemente, porque esta es la suma, esta distancia, es igual a esta distancia, entonces, cuando yo muevo, este triángulo, que está aquí, y lo pongo acá, puedo hacer, que las bases, esta base, y esta base, se coincidan, entonces, lo muevo, quedan las dos bases, y ahora me quedan, dos triángulos, el triángulo azul, que tiene la misma orientación, así, el triángulo, naranja, que es este, y, ambos, comparten esta base, que está aquí, y este, ¿no?, lo pongo Q', para, para, para hacer referencia, ¿no?, entonces, lo que yo tengo, está aquí, usando que es este, invariante bajo, relaciones, es que la integral, de O, Q a S', es igual a la integral, del, S, Q, S más S', de la dos forma, ah, no, perdón, este, este es, perdón, quiero igualar los azules, esto sería, la integral de este azul, con la integral de este azul, sería la integral, sería, sería de, S, Q', la suma, la suma, por, este es, nada más porque es invariante, bajo, bajo traslaciones, entonces, este azulito, es este azulito, ¿no?, aquí está, Q, S', es este triángulo, y, S, Q', la suma, es este triángulo, S, cu prima, la suma, es este, entonces, no hay que perder, visto el objetivo, lo que yo quería probar, es que esta integral, sobre este, es la integral, sobre este, entonces, lo que voy a hacer es, voy a ver que esta integral, de este triángulo, y el naranja, esas si son iguales, no sé cómo lo voy a hacer, entonces, ya borré este triángulo, porque este es igual a este, entonces, me fijo la integral, sobre este, y la integral, sobre este, entonces, es importante, notar que como yo los moví, de manera así, este, vertical, estos puntos, el Q, y el Q', van a estar, sobre una misma línea recta, entonces, van a estar, sobre una misma línea recta, y entonces, estos triángulos dirigidos, yo puedo deformar, uno del otro, este, el azul, en el naranja, simplemente, moviendo la Q, sobre esa línea recta, ahora, eso es importante, porque vimos un ejercicio, donde, si yo tenía, precisamente, esta situación, tenía dos triángulos dirigidos, con la misma orientación, de una, dos forma, que era invariante, bajo rotaciones, entonces, cuando yo hacía este, esta deformación, de, teniendo la misma base, nomás muevo, la, el, el, el vértice opuesto, sobre una línea recta, todas estas integrales, son iguales, entonces, por ese ejercicio, yo sé que, la integral, que viene de, S, a Q', S, más S', va a ser igual, a la integral, del triángulo, cuando lo muevo, que sería de, S, a Q, a, S, más S', este es un ejercicio, de la página, esto está re bien, porque entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, este era el triángulo, que yo, con el que había empezado, originalmente, la integral, sobre este triángulo, va a ser integral, de este, este es el que yo moví, el que yo moví, de manera, este, vertical, y este, que está aquí, esta identidad, la obtuve, por el ejercicio, entonces, igual, lo está con esta, me va a quedar, que esta integral, es igual a esta, pero esta, regresando, a la ecuación, que teníamos al principio, esta que está aquí, es precisamente, esta parte, la que no sabía exactamente, cómo expresar, pero con esta identidad, ya sé que esta integral, es precisamente, la integral de, de O a S', a Q, pero ese, ese era precisamente, lo que me faltaba, este era, F de S', usando, usando, esta identidad, que está acá, y ya, con eso acabo, el primer caso, porque entonces, F de la suma, es la suma de las F's, bien, ahora vamos, con el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, ahí vamos a suponer, que este, una S, está en el lado positivo, y la S', está del lado negativo, y aquí otra vez, tenemos que probar, que F de la suma, es la suma de las F's, ¿sí? Ahora aquí va a cambiar, porque si se fijan, ahora los triángulos, que me quedan, ya no están acomodados, como antes, por ejemplo, cuando sumo, como la S, es este, positiva, y la S', es negativa, la suma, pues va a estar, debajo de la S, entonces va a estar, por aquí, entonces, ahora lo que yo, tendría que demostrar, es que, si agarro las integrales, de esta, de este triángulo rojo, con esa dirección, ¿no? y la integral, de este triángulo azul, con esta dirección, ¿no? así, esas integrales, me dan la integral, del morado, entonces, este sería el morado, la suma sería el morado, F de S, sería este, el rojo, y F de S', es el azul, y como procedemos, en este caso, vamos a hacerlo así, entonces aquí, el que puedes componer, fácilmente, en términos, de algo más chiquito, si se fijan, ese es el rojo, este rojo, que está aquí, lo puedo ver como, lo puedes componer como, el morado, este, más esta cuñita, que está aquí, este triangulito, entonces, eso se traduce, en las siguientes integrales, la integral, del triángulo, OQS, el OQS, es igual, a la integral, del morado, esta es esta parte, más esta cuñita, ¿no? esta cuñita, es la que está aquí, pues esta integral, corresponde, a esta parte, con todas las orientaciones, ¿no? debidas, pero ahora, en este caso, este es F de S, este es, F de S, más S', y lo que estaría bueno probar, es que esta parte, fuese menos, F de S', y este signo, menos debe dar para ser, porque cuando lo pase del otro lado, entre este signo y mal, me va a dar el más, que necesito para abrir esta zona, entonces, ahorita, la tirada, es probar que este, es menos, F de S', y eso, que se traduce, se traduce, a que la integral, de S, más S', QS, es menos, la integral de OQ, a S', que esto es lo que hay que probar, ¿no? Entonces, aquí pongo, otro sin dibujito, entonces, esta integral, que está aquí, es precisamente, esta naranja, que era la, que, la cuñita que sobra, de S', QS, entonces, esta es la naranja, yo quiero ver, que S es igual a menos, la integral de esta azul, la sobre la que, corresponde a la S', ¿no? Con esta orientación, porque siempre va de U, a Q, y luego a S'. Entonces, la teoría es ver, que sean, este, iguales, pero de sentido, con signo distinto, ¿no? Igual es algo así. Pero como lo hago, es una idea muy parecida. Tengo este triángulo, que está aquí, y ese lo muevo, entonces, lo voy a mover, ¿no? Lo voy a mover, este, en esta dirección, para que me quede un triángulo, de esta forma. Algo así. ¿Qué dirección va a ser este? Sí, aquí lo escribí mal, otro. Entonces, este no me lo tengo que mover, entonces, me quedará, este, este voy por arriba, luego viene una línea horizontal, ¿verdad? ¿Qué dirección va a ir así? Luego bajo, ¿no? Así. Ahora que sí. Entonces, primero lo muevo. Entonces, ya lo moví aquí, y si se fijan, este punto, es un Q', como lo moví de manera horizontal, está en una línea paralela al Q, paralela, paralela a este eje de las Y. Entonces, ya que lo moví, voy a aplicar el mismo principio, no más que, ojo, aquí, fíjense, como el S' está abajo, ya estos triángulos, ya no van a, abajo del eje de las Y, estos triángulos, ya no van a tener la misma orientación, este está orientado, de manera, este, este, negativa, este está orientado de manera, no, este está orientado de manera negativa, y este de manera positiva. Pero no importa, porque, si yo cambiara la orientación de este azul, por un momento, y aplicara el mismo ejercicio que apliqué antes, de que, si, comparten la base, y muevo los puntos en una línea, paralela a la base, la integral no cambia, la integral del azul, es igual a la integral de naranja, salvo el signo, porque están, con orientación distinta. Entonces, aplico ese ejercicio nuevamente, y me da este otro resultado, ¿no? Teniendo en cuenta el signo, porque ahora, los triángulos ya no tienen la misma orientación, cosa que no pasaba en el primer caso, ¿no? En el primer caso, tiene la misma orientación, en este van a tener orientaciones distintas, pero es precisamente lo que quiero. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, regresando a la ecuación original, yo tenía la integral del triángulo QS, la descomponía de estas dos formas, ya acabamos de probar que la última que me faltaba era menos la integral de S', perdón, menos F de S', despejando, pues me queda que F de S más F de S', es F de S más S'. Entonces, se cubre otro caso, ¿no? Entonces, aquí va a haber otros casos, por ejemplo, cuando los dos están por abajo, es decir, aquí otra vez pongo mi dibujo, el Q va a estar por aquí, ese va a estar fijo desde el principio, que va a estar el Q, que va a estar el origen, entonces surgen otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando las dos están por abajo, pues ahí tendría estos triángulos, dirigidos, este, este, pero la LD es muy parecida. Entonces, todos los demás casos se hacen de manera similar, y con esto ya podemos concluir que F es aditiva, entonces aquí ya acaba la afirmación. Entonces, con esto ya concluimos que esta ecuación siempre se vale. Para cualquier S y S' que estén en el eje de las 10. Bien. Entonces, todavía no acabamos porque nuestro problema no era con la F, sino con la fi, pero ya aquí con la F, nos va a dar una, una ayuda bien grande. Entonces, regresamos al inciso 2, ¿no? Entonces, recordemos, en el inciso 2, lo que queríamos ver, era que la FI, queríamos ver que la FI, habría su más en la segunda coordenada, esta ecuación que está aquí precisamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a agarrar una FI, es una función auxiliar, que es simplemente proyectar. Estoy en R2, y lo que hago es proyecto al eje de las 10. ¿Qué significa que estoy aquí en un R? Pues, ¿cómo calculo la FI? Pues, simplemente proyecto, y me llega aquí a un punto que está en el eje de las 10, y así lo voy a llamar. Entonces, este va a ayudarnos. ¿Por qué? Por el ejercicio, el 9 y 10, fíjense, si yo proyecto, si yo agarro R, y lo proyecto que está aquí, sobre el eje de las 10, y me fijo ahora en el triángulo, este azul que va de O a Q, luego de Q al eje de las 10, y luego bajo, en esa dirección, en esa orientación. Entonces, este ejercicio, me dice que si comparten la misma base, y muevo este sobre una línea que es paralela a la base, la integral no cambia. Entonces, ese ejercicio me dice que, el FI de Q, R, tiene que ser igual a FI de QS, ¿no? no cambia la FI. ¿Cómo procedemos ya para terminar? Entonces, empiezo con FI de QR, más FI de QS. Entonces, aquí aplico lo que acabo de decir del ejercicio 9, 10. Entonces, esto sería, FI de Q, S, más, FI de Q, S', el S', sería la proyección, por ejemplo, si usted se reprima, lo proyecto acá, al eje de las 10, y eso me da aquí, bueno, este, PI de reprima, que es la proyección, pero eso lo voy a denotar, F', ¿no? pues aquí estoy aplicando el ejercicio, este, ¿no? 10, dos veces, ¿no? Aquí y acá. Pero así que se fijan, esta es la definición precisamente de la F, entonces esto lo pueden transformar en F de S, más F de S', y la F de S, yo ya probé que es este aditivo, entonces esto es S, más S', ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto sería FI de Q, T S, más S', ¿no? Y luego aquí hay este, ching, de esta parte, acá hay un paso extra, voy a aplicar, es la misma idea, si se fijan, para pasar el ejercicio 9-10, lo único que me dice, ¿puedo cambiar, cambiar de las, de las R's a las S's, siempre y cuando este sea la proyección de este sobre el eje de las, de las Y's? Pero lo que yo sí sé es que la proyección es lineal, o sea, pi de S, más, perdón, pi de R, más R', es igual a, pi de R, más pi de R', entonces S, más S', entonces tengo una situación similar a esta, de cuando el proyecto de la integral no cambia, pero para el punto S, más S', entonces aquí puedo poner, phi de Q, y, en lugar de poner S, más S', puedo poner R, más R', y así se fijan, esta y esta es precisamente la que queríamos probar, entonces este, con la ayuda de la F, y con todas las propiedades que vimos antes, se puede probar que esta función es aditiva, pues como ven este es este, si lo comparan con las integrales, con el ejercicio similar que hicimos, pero para integrales, bueno, dimensionales, este es este, eh, involucrado, ¿no? se necesita más este, se necesitan más herramientas, y eso es porque estamos aumentando la, la dimensión, otra cosa que también es importante notar es, eh, con este dibujito que está aquí, si se fijan, cuando la R cae en este, en esta línea, en el ejercicio de las X, aquí la R, pues me da un triángulo degenerado, y la función ahí vale cero, lo que está diciendo es que, cuando dejamos la Q fija, y variamos la R, este es precisamente el kernel de la función resultante, ¿no? este es el kernel de la función resultante, y todas estas líneas paralelas, al eje de las X, ahí la función es constante, o sea, si me muevo en esta línea, calculo la FI de Q,R, variando la R sobre esa línea horizontal, la función no cambia, ¿no? entonces estas, serían este, como los conjuntos de nivel de la función, dejando este, esta fija y variando esta, esos serían los, este, los conjuntos de nivel, y este sería precisamente el kernel, que es el conjunto de nivel de C. y ya para terminar, el último inciso, el inciso 3, este es este sencillo, pero el único que me dice, es que cuando cambio de lugar, la integral tiene que cambiar el signo, pero es precisamente una de las propiedades de, de la integral, ¿no? de la integral de las dos formas, este que está aquí, representa el triángulo orientado de esta forma, y este valor que está aquí, representa el triángulo, pero está orientado de la otra forma, ¿no? porque voy de R a Q, voy de aquí para acá, y me sigo, pues comparando esta orientación, y esta orientación, son las, orientaciones distintas, y por las propiedades de la integral de la línea, pues difieren, excepto por un signo, ¿no? y este es precisamente el inciso 3, entonces por eso uno, de aquí en adelante, estas funciones, que satisfacen, que son, este, lineales en una entrada, lineales en la otra, y que cuando cambio 2, cambia de signo, van a ser muy importantes, porque en el fondo, las, integrales, de dos formas, van a venir de estas funciones, que están aquí, este, se van a llamar, este, lineales alternantes, que eso los vamos a ver, más adelante.